Vivo de lo bueno, aprendo de lo malo Cada astilla de su pano, deshojando pétalos Recuerdo un entreinalo y otro galo Me he vuelto jardinero de tantos árboles que tal Anhelo insano y pierdo más de lo que gano Certificar de sabio, cometer errores de humano Yo todo lo bueno sano, lo aprendí temprano Y convivo con ello a la espera de otro resultado Razones de peso, muero callado Ya no rezo y aunque pueda, no vivo del pasado De lo más humilde que has encontrado Creo vida, cosecho lo plantado y que esperaba Cuido mis consejos, me levanto y aunque cueste Enfrento el reflejo del espejo Miro hacia adelante aunque quede lejos No caigo en las redes, no caigo en los riesgos El tiempo me ha hecho más sabio, me ha hecho más viejo Y podría estudiar la teoría hasta quedar perplejo Pero no lo hago, lo acepto y no lo niego Yo escribo barras pa' calmar el sosiego Y no hay nada que me frene, yo no me detengo Siempre hacia adelante con todo lo que tengo Aprendo de cada tropiezo y aunque sea difícil Yo no me detengo y aprendo de cada reverso Analizo cada punto convexo Divago entre la lógica pero estudio mis versos A veces herido, otras ileso Y te cambio el odio por un beso Nunca mis ideales ni lo que expreso Como un ave que subca el cielo Las ganas de libertad un precio Ni caso, no te comas los sesos Que las ratas solo se mueven por queso Y es por eso que paso, que ya no rezo Ni miro el fondo del vaso Cada uno con sus besos, yo rompiendo lazo Ya ni me amargo, ni me estreso Y tengo fe ciega en esta huella Porque confío en mis pasos Confío en mis trazos Al frente y otros soldados rasos Yo no presumo pa' no pecar de todo mi caso En silencio y aguantando el frío El mar se termina tragando al río Por las veces que me enfado Por las veces que me río Porque se lo prometí a mis padres A mi abuela y a mi tío Y hoy en día soy como soy Gracias a los míos